Resulta que el otro día, después de un buen botellón, volví a casa y me encontré al abuelo en un sillón. ¡Quiero visitas, chingada madre! Para este vídeo necesitáis saber dos cosas. La primera es quién es cabronazi, que si no lo sabéis tampoco pasa nada porque en unos minutos os lo voy a explicar. Y lo segundo es que tengo dos cámaras. Sí, voy a grabar este vídeo con dos cámaras, la de siempre y esta, a la cintura, a la altura de la cintura. Para, bueno, para que os quede más claro cómo me voy a follar a este hijo de puta. Perdón, es que le tengo muchas ganas las cosas como son. Cabronazi es una página que recopila memes creada en 2015. Y digo recopila memes por no decir directamente que los roba. Desde entonces ha ido creciendo hasta convertirse en una de las páginas más visitadas de España y gran parte de Latinoamérica. En resumen, que se ha montado un imperio en base a robar. Algo así como la monarquía española. Su sistema de trabajo, el cual ya se ha demostrado en varias ocasiones, es el siguiente. Los trabajadores de cabronazi revisan diariamente contenidos de otras páginas. Seleccionan los que más les gustan y los que tienen más potencial. Y pasadas unas semanas, para que el robo no sea tan descarado, lo suben a sus páginas. Ya sean memes, ya sean vídeos, sea el contenido que sea. Bueno, y a veces, a veces, una de cada cien veces, a veces, que digo, una de cada mil veces, una de cada un millón, el contenido que suben es suyo. A veces solo, a veces. Aunque a decir verdad, creo que me he complicado bastante a la hora de explicar su sistema de trabajo. Podía haberlo resumido en algo así. Perdona, perdona, es que me habéis pillado ya aquí metiéndosela, metiéndosela un poquito. No es gracioso. No. Y así es como se lucran gracias al contenido creado por otras personas. Y no es precisamente que se lucren poco. De hecho, se ha descubierto cuál es la empresa que está detrás de cabronazi. Luego hablaremos de ella. Y gracias a eso, también se han descubierto los números de la misma. Y es que cabronazi facturó nada más y nada menos que 369.874 euros en 2017 y 474.225 euros en 2016. Joder. Ganar todo este dinero gracias a aprovecharse de otros robándoles contenido, pues, ¿qué quieres que te diga? No está muy bien. Y lo peor de todo es que cabronazi no es el único que hace esto. Existen miles de páginas que se dedican a robar contenido en internet. Miles de páginas generando miles de euros que no les pertenecen. Y lo creáis o no, existe gente capaz de defender a estos ladrones. Gente que no entiende la gravedad de este asunto. Gente que utiliza argumentos como, por ejemplo, ¡Ay, es que si no quieres que te roben en internet! Entonces no subas las cosas a internet. Porque cuando tú subes algo a internet, pasa de ser tuyo a ser de todos, a ser de internet. ¡Por qué no, por 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 qué no. Si tú eres uno de esos mononeuronales que defiende a estos ladrones y que no entiende la gravedad del asunto, no pasa nada. Quédate en este vídeo. Voy a intentar tener paciencia contigo y explicártelo. Voy a intentar que entre en esa cabeza de corcho que tienes. A veces, hacer un meme no lleva trabajo, cosa de la que no estoy del todo de acuerdo. Vale, pero digamos que a veces no. Al fin y al cabo, un meme es una imagen, bueno, te la roban, pues tampoco es un drama. Pero te recuerdo que esta gente no solo roba memes, roba cualquier contenido al que le pueda sacar partido. Como por ejemplo, vídeos. Y sí que es cierto que hay vídeos que han robado que tienen muchísimo trabajo detrás. Uno de los muchos ejemplos que os puedo poner es Cora. Cora es un youtuber y actor de doblaje español cuyo trabajo personalmente me encanta. En su canal, aparte de tratar muchos temas, también hace doblajes, doblajes de humor que llevan muchísimo trabajo. Y esta gente, estas cuentas, siempre se los roban. En más de una ocasión no ha sido solo una cuenta la que le ha robado el contenido a Cora. Han sido miles, miles de cuentas generando miles de visitas que Cora no va a monetizar. Y cuando Cora ha intentado contactar con alguna de estas cuentas para enseñarles por qué lo que están haciendo no está bien, estas cuentas lo han tratado fatal, como de perdonavidas. Uno, por ejemplo, le ha dicho... Coño, he puesto tu nombre, ¿qué más quieres? Te estoy robando contenido, ¿vale? O sea, me estoy forrando a tu costa. Pero tío, he puesto tu nombre. ¿Qué más quieres, tío? ¿Qué he puesto tu nombre? He matado a tu abuela. He violado a tu madre. He destripado a tu hermana. Pero he puesto tu nombre, tío. ¿Qué más quieres? He puesto tu nombre, tío. ¿Qué más quieres? He puesto tu nombre, tío. ¿Qué más quieres? Si lo que realmente querían estas páginas era compartir el vídeo de Cora, lo único que debían hacer era copiar y pegar el link del vídeo de Cora en sus páginas. Pero no, no lo hicieron. Lo descargaron y lo resubieron. Para así poder monetizarlo como si fuese suyo. Vale, pues muy bien. Tras esta explicación todavía va a haber gente que no lo entiende. Y que dirá cosas como, por ejemplo, Pero Wismichu, Cora debería sentirse orgulloso. Porque gracias a estas cuentas, sus vídeos están llegando a millones de personas. Santa paciencia, ¿vale? Esa santa paciencia. Vamos a ver, te lo voy a explicar aún más simplificado. Ilustrado, con imágenes. Como si fueses de primero de parvulitos. A ver si así lo entiendes. Imagínate un frutero, ¿vale? Un frutero que vende fruta que él mismo cultiva. Este frutero lleva durante meses trabajando en unos limoneros. Unos limoneros que le van a dar los limones perfectos para vender a su clientela. Ok, cuando esos limones ya están listos para ser recolectados, De repente viene un hijo de puta, Los corta y se los lleva. Soy un frutero y vendo limones. Y yo soy un hijo de puta y se los robo. ¡Ja, ja! ¡Eh! Muy bien, compañero. Pues los limones son los contenidos. El frutero es el creador de esos contenidos. Y el hijo de puta ladrón son las cuentas como cabronazi. Todavía, todavía no lo entiendes, ¿no? Todavía no. Pues vete, vete. Cierra este vídeo y vete. Vete a hacer algo productivo por la humanidad. Como por ejemplo, morir. Muérete. Deja de gastar oxígeno que podría estar gastando otra persona. Con más neuronas que tú. ¿Por qué existe gente así? Perdonad. Perdonad. Vamos a seguir con el vídeo. Vamos a seguir con el vídeo que viene. Viene la parte de ponerse las gafitas y la música de CSI y todo. La verdad que llamarle CSI a este vídeo tampoco sé si ha sido un acierto. Más que nada porque todo el mundo sabe ya que cabronazi es un ladrón. Es como si yo ahora viniese a aportaros algo que todo el mundo sabe. Una verdad universal. Yo que sé. Que Torbe es un follaniña. Es joder. No es ninguna novedad. Todo el mundo tiene conocimiento de ello. De todas formas, a continuación voy a recopilar toda la información que no se sabía sobre este subser y que ha ido saliendo a lo largo de las últimas semanas gracias a varios usuarios de internet. Y de paso voy a intentar aportar alguna que otra cosilla nueva. Por cierto, en la descripción os dijo las fuentes de donde he sacado toda esta información. Dicho esto, comen... Vale. A ver, Ismael. Para ponerte unas gafas, primero tienes que quitarte las otras. Eh, comencemos. No, no me robes este chiste de las gafas, eh, cabronazi, que te veo venir. Y este de la cámara, eh. De la cámara en la cintura tampoco. En verdad se lo he robado PewDiePie. ¡Comencemos, hostia! Hace unos cuantos días un usuario de Forocoches denunciaba en internet que cabronazi lo había amenazado con tomar medidas legales si no borraba una de sus cuentas de Instagram. Una de sus cuentas llamada Cabrowold. Precisamente uno de los dominios que utiliza Cabronazi. En esta conversación donde amenazan al usuario dicen que la marca Cabrowold les pertenece y que por eso la cuenta que ha creado este usuario también. Cosa que en parte es cierto, pero bien podrían haber utilizado otras formas al comunicárselo. Y es que lo peor de todo no son estas amenazas, sino la frase con la que termina la conversación. La próxima vez te lo pensarás antes de copiar a otros usuarios. Así. Así. Así son los huevos, ¿eh? De la gente que trabaja en Cabronazi. Así. Así es cada huevo, porque luego tienen dos. O sea, hay que joderse. Hay que joderse. La próxima vez te lo pensarás antes de copiar a otros usuarios. Cree el ladrón que todos son de su condición. Vamos a seguir, por favor. La verdad es que leyendo de nuevo la conversación me doy cuenta de que todo habría mejorado muchísimo y el conflicto se habría solucionado mucho más rápido. Si en vez de responder como respondió Cabronazi, hubiese respondido simplemente un ¿qué abogado? Que abogado El que tengo aquí colgado 24 años tengo Para 25 voy Os pido disculpas Esto de las amenazas de cabronazi A otros usuarios es algo Recurrente, por ejemplo en pantalla podéis ver Como amenaza a un usuario al que justo Meses antes le había copiado un meme Este usuario hizo unas cuantas historias De instagram criticando a cabronazi Cabronazi las dio, le sentaron mal Y decidió amenazarlo como habéis visto Anteriormente, el tema es Como cabronazi se dio cuenta de que este usuario Lo había criticado si no lo seguía Exactamente, porque Recurrentemente visitaba su perfil Para robarle contenido Mira, 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 un pimba Una de las cosas que os voy a descubrir En este vídeo gracias a mi amigo Forfast es que cabronazi lleva amenazando Lleva siguiendo esta política Del terror de amenazar a otros usuarios Para lograr sus propósitos Desde 2015 En 2015, cabronazi le robó repetidas veces A Forfast contenidos Llegando incluso a algunos A 7 y 8 millones de visitas Eso es una burrada Traducido a dinero en Youtube Unos 7 y 8 millones de visitas Son unos 4 mil 5 mil euros Forfast, harto de que cabronazi Hiciese esto Decidió lanzarle una pequeña puya En un vídeo ¿Te parece que cabronazi haya conseguido Millones de seguidores A base de robar contenido Y distribuirlo ilegalmente Como por ejemplo el de Auronplay Y el de Haciendo la mierda O el mío? Pues bien, por esa pequeña puya de nada Que ni siquiera era una puya Era una pregunta en uno de sus vídeos Cabronazi le mandó el siguiente mail Y los siguientes mensajes de Facebook A su Facebook personal Que es como ¿Estáis enfermos? ¿Habéis buscado en serio El Facebook personal De un youtuber para contactarlo Y amenazarlo y amenazarlo? Es que madre de Dios Ah, y luego también lo contactaron Vía telefónica Su abogada Para amenazarlo de nuevo Que es como ¿Por qué tenéis el teléfono de Forfast? ¿Cómo lo habéis conseguido? Ahora hablando seriamente A mí esto me preocupa Me preocupa Porque todo esto Me lleva a pensar lo siguiente Y es que cabronazi Lleva amenazando a la gente Durante 3 años Desde 2015 hasta 2018 Eso quiere decir Que hay muchísima gente amenazada Muchísima más De la que conocemos Porque la gran mayoría No habrá salido a la luz Y no solo eso Sino que habrán muchísimas amenazas Que habrán surtido efecto Que habrán logrado mantener a la gente callada En base al miedo En base a A no querer enfrentarse a ellos Legalmente Que es como Hostia puta Os regís por la política del terror Sabía que erais malos Pero ¿Pero tanto? Se descubrió también Como era de esperar Obviamente Que cabronazi En el pasado Puso un montón de tweets Con auténticas burradas Que si chistes machistas Racistas Homófobos Aunque a decir verdad No soy el más indicado Para criticar esto Bueno Ni yo ni nadie Seamos sinceros Todos en el pasado Hemos puesto burradas En alguna ocasión Yo he puesto burradas Auron ha puesto burradas Rubius ha puesto burradas Hasta Vegetta ha puesto burradas ¿Qué cojones? Hasta tu abuela Ha puesto burradas Tu abuela La más colgada de todas Menuda desgraciada Vaya tweets Se cascaba ya por el mismo 1952 Lo que nos diferencia A nosotros Incluida tu abuela De cabronazi Es que nosotros Hemos sabido pedir disculpas Yo cabronazi No lo he visto pedir perdón En ningún momento Ni por esto de twitter Ni por haber robado contenido Y sinceramente estaría muy bien Yo incluso los perdonaría A mi ahora mismo Si me sacan Un comunicado Diciendo Lo sentimos Por todo lo que hemos hecho En estos años Yo los perdono Me seguirían cayendo Como el puto culo Pero mira Hay que saber perdonar De verdad Pensadlo cabronazi Os estoy teniendo una mano Sed listos Agarradla Agarradla No de verdad Agarradla Pero bueno Dejemos los perdones Para otro día Y sigamos exponiendo Lo que hacen Estos desgraciados Como por ejemplo Lucrarse de la muerte De personas Cuando murió X tentación No tardaron Ni dos horas En hacer artículos Y noticias Sobre su persona Para así sacar El máximo dinero Posible Hay que joderse Otra cosa que al parecer Le gusta hacer mucho A cabronazi Es no pagar A la gente Que trabaja para él Como muchos sabéis Yo estudié Comunicación audiovisual Pues bien Varios compañeros De esta carrera Montaron una productora De creación de contenidos Online Una productora Que años después Terminó trabajando Para cabronazi Cuando esta productora Preguntó al equipo De cabronazi Cuanto iban a cobrar El equipo de cabronazi Les dijo que Que no les podían pagar Que a cambio Les harían promoción Que les pagarían Con promoción No, no con dinero Que no les podían pagar Con dinero O sea Cobras 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 400.000 euros Al año Pero no le puedes pagar A unos chavales Por hacerte unos vídeos Creo Creo que es la primera vez Que me río con algo tuyo Cabronazi Gracias teo Buen chiste Buen chiste Y ya que hablamos de dinero Ahora toca hablar de la empresa Que está detrás de cabronazi A lo largo de estos años Un montón de gente Ha hecho suposiciones Sobre este tema Llegando a suponer incluso Que las personas Que estábamos detrás de cabronazi Éramos Auronplay Risto Mejide Y yo Yo trabajando con Risto Mejide Con Risto Mejide Con Risto Mejide Con Risto Humillataxis Mejide Yo trabajando con Risto Mejide La empresa que está realmente detrás de cabronazi Es Capsodisa SL Y aparte de ganar toda la pasta Que ha ganado Gracias a robar contenido Tiene ciertas irregularidades Como por ejemplo Esta que estáis viendo en pantalla Donde el estado español No admite su logo Por ser una caricatura de Hitler Lo tacha de anticonstitucional Eso es como un referéndum catalán Cabronazi Solo que en vez de romper España La estáis uniendo En vuestra contra Tontos Y hablando de su logo De su imagen de marca También es robada Lo descubrió el usuario de Twitter Proscojoncio Hace unos días Demostrando que la imagen Realmente pertenecía A una campaña italiana Es que ni siquiera Su propia imagen es suya Es que Es la ironía Tío Esto es súper triste Esto es lamentable Y sabéis que es lamentable también Que el cabrón A día de hoy Está defendiéndose En medios nacionales Diciendo que él Ya no roba Que él a día de hoy Lo que hace Es pedir permiso Antes de subir El contenido De otra persona Y que cuando lo sube Siempre menciona Al autor Es falso Sigue subiendo Contenido robado Es totalmente falso Seamos sinceros Por favor Mientras cabronazi Y el resto de cuentas Buidres que lo imitan Sigan ganando dinero Gracias a robar Van a seguir robando Está en nuestra mano Pararle los pies ¿Y cómo podemos parárselos? Pues dejando de ver Sus páginas Y reportando sus contenidos Cada vez que suban uno Que es robado Eso es todo Esperemos que en un futuro Este tipo de cuentas Ya no pueda vivir De robarle a la gente Pues la verdad Es que desde que se destapó Todo aquello De que robaba memes Pues ya no puedo robar En internet Así que robo En la vida real ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces en mi casa? ¡Mierda! ¡Me han pillado! Ahora robo Todo lo que pillo Cometo hurtos En pequeñas tiendas Y esto me lo llevo Para casa Vaya, vaya ¡Ay, cabronachi! Para ponerte unas gafas Primero tienes que quitarte las otras ¡Qué gachoto! No sé de dónde Habré robado ese chiste Por supuesto Robo en fruterías ¡Qué buen! ¡Melonchido rico! He aprendido incluso A robar coches ¡Mierda, chavía! ¡Coche nuevo! Y obviamente No podía faltar Por supuesto Que también robo carteras ¿Eh? ¿Mi cartera? ¿Cómo te llamas? ¿Mi cartera? ¿Cómo te llamas? ¿Paquito? ¿Paquito? ¿Sí? Esta cartera Pertinicia poquito Pero, pero dame la cartera Pero no te quejes Que al menos Al menos te he mencionado Chao, poquito Chao Me apasiona sentir la adrenalina Al hacer simpas en bares La cuenta, señor ¡Alto! ¡Policía de Interred! No, por favor, señor ¡Soy inocente! ¡Se han partido por bicho! Mi nombre es Cabronachi Y esta ha sido mi historia He hecho de robar un arte He convertido la cleptomanía En mi pasión Pero tranquilos, amigos No lloréis por mí Porque todavía no estoy muerto Mientras queden unos cuantos subnormales Que visiten mi mierda de página ¡Resistiré! ¡Ja, ja! ¡Alto! ¡Alto! Gracias.